estás escuchando la cápsula de hoy cuenta la historia que una mujer estaba pasando por un momento muy difícil en su vida y decidió ir donde su abuela a pedirle un consejo después de escucharla la abuela puso tres ollas con agua a hervir y en cada una de ellas puso un ingrediente en la primera olla colocó una zanahoria en la segunda colocó un huevo y en la tercera colocó café molido la abuela le pidió a la mujer que observara los ingredientes y lo que sucedía con ellos después de un rato la abuela sacó la zanahoria que antes era dura pero ahora estaba suave y flexible luego sacó el huevo que antes era líquido pero ahora estaba duro por dentro finalmente le pidió a su nieta que probara el café que había cambiado completamente el sabor y el aroma con este simple ejemplo la abuela le explicó que la zanahoria el huevo y el café habían enfrentado la misma adversidad el agua hirviendo pero cada uno había reaccionado de manera diferente la zanahoria que antes era fuerte y dura se había vuelto suave y flexible el huevo que era frágil por dentro se había vuelto duro el café por otro lado había transformado el agua dándole otro sabor la abuela le explicó que la zanahoria el huevo y el café representaban a las diferentes personas que enfrentaban las distintas adversidades en la vida y que el agua hirviendo eran todas esas tribulaciones la abuela también le dijo a la verdad yo no puedo decirte cómo solucionar tu problema mi niña pero de algo si estoy segura es que lo que estás pasando te está convirtiendo en algo mucho mejor en la cápsula de hoy quiero decirte algo que quizás puede sonar un poco raro quiero decirte que ames tu proceso sea lo que sea que estés viviendo aunque hoy no lo entiendas aunque hoy sea triste o doloroso aunque quizá parezca loco o extraño dale gracias a dios porque algo bueno está tramando para tu bien eso te está llevando a ser conformado a tener una mejor forma en cristo una nueva y mejor forma que jamás pensaste que eras capaz de tener para nosotros los hijos de dios las adversidades son una realidad inevitable en la vida jesús mismo nos dijo en juan capítulo 16 versículo 33 en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo esta famosa declaración nos muestra que la tribulación o sea esa agua hirviendo no son una señal de que dios nos haya abandonado o de que dios nos ha dejado a nuestra suerte por ahí tirados solos sino que simplemente hacen parte de este mundo en el que vivimos pero para los que aman a dios son una especie de herramientas que nos hacen más fuertes y que nos llevan a ser conformados a la imagen del hijo de dios sin embargo un mensaje indirecto que nos da el señor en este versículo es que las adversidades son inevitables los mismos apóstoles las sufrieron y no las pudieron evitar por muy amigos que fueron de jesús y por mucho que anduvieron con él iban a comer con él caminaban y dormían con él físicamente es más ni el mismo jesucristo pudo librarse de las aflicciones de este mundo pero una cosa si tenemos clara como hijos y es la seguridad de que dios está con nosotros en medio de ellas la palabra nos dice en isaías capítulo 43 versículo 2 cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti hay quienes ven esto como una promesa y no está mal verlo así pero como viene de dios es mejor verlo como una certeza como algo que no falla como una realidad que nos muestra que nuestro padre no nos abandona en medio de los momentos más difíciles sino que está con nosotros para ayudarnos a superarlos para sacar algo bueno de ellos al que es muy líquido muy blando como el huevo lo mete en el agua hirviendo para hacerlo más fuerte al que es como la zanahoria un poco más duro lo mete en la misma agua hirviendo para hacerlo más blando más flexible más sensible con más misericordia al que es amargo como ese café lo mete en el agua hirviente para diluirlo para que salga su mejor olor y tenga un sabor deseado y agradable en romanos capítulo 5 versículo del 3 al 5 se nos dice y no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no nos defrauda porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado ama tu proceso descansa ten paz en realidad no se trata de ti en realidad se trata de cristo se trata del propósito eterno de dios en tu vida camina tranquilo viaja liviano esto te está haciendo más valioso te está haciendo más valiosa te está haciendo más inteligente más sabia más sabio más entendido te está acercando más a él ojo no en proximidad sino hacer más como él en el carácter en sus palabras en su forma de pensar y de actuar no sé si alguna vez has escuchado una persona decirle a otra tú que me vas a decir a mí si tú no sabes nada de la vida sabes las adversidades pueden ayudarnos a desarrollar el fruto de una vida en el espíritu y nos llevan a ser herramientas útiles en las manos de dios para extender su reino aquí en la tierra en segunda de corintios capítulo 1 versículo de 3 al 4 se nos dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordias y dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por dios en otras palabras al conocer las adversidades al haber pasado por ellas tenemos cierta autoridad y convicción para hablar con fundamento esto genera cierta empatía con el que nos oye pero también se genera empatía con esa persona que oímos porque vemos que ha pasado o está pasando por una situación por la que nosotros ya hemos salido de ahí y ahí se puede generar una oportunidad para que mostremos amor y compasión hacia esa persona que está metida en esa metafórica olla de agua hirviendo es decir que está pasando por dificultades ama tu proceso descansa y ten paz en realidad no se trata de ti es lo que el señor está haciendo en ti para su gloria y para su honra te invito a disponer un minuto para que oremos juntos al señor padre amado y eterno en este día en este momento dirigimos nuestra voz hacia ti para decirte que te amamos solo eso papá no te queremos pedir nada solo queremos decirte que te amamos y aprovechamos también para darte gracias por todo por lo bueno y por lo malo por lo que tenemos y por lo que no tenemos por lo que nos sobra y por lo que nos falta porque nos enseñas a tener contentamiento en cualquier situación en lo mucho y en lo poco en la alegría y en la tristeza cuando todo está bien y cuando no todo está tan bien y también en los momentos en que todo está normal padre gracias porque tú no nos dejas aunque andemos por las aguas más profundas ni por las llamas del volcán más ardiente padre amado gracias porque tú nos enseñas a amar nuestro proceso porque traes paz a nuestras vidas en medio de cualquier tormenta amén todos los días comparto cápsulas como esta en youtube solo tienes que buscar la cápsula de hoy